La palabra de Dios dice Y aquí estoy a la puerta de tu corazón ¡Acepta el evangelio! Pecador, venga el dulce Jesús Y feliz para siempre serás Sin verdad lo quisieras tener Mal te vino Señor, vayarás ¡Venga él! ¡Venga él! Que te espera tu buen salvador ¡Venga él! ¡Venga él! Que te espera tu buen salvador Sé cual hijo que necio seco Va buscando a sus pies compasión ¡Venga él! ¡Venga él! Que te espera tu buen salvador ¡Venga él! ¡Venga él! Que te espera tu buen salvador ¡Venga él! ¡Venga él! ¡Venga él! Si Jesús, si Jesús ¡Y feliz para siempre serás! Si en verdad lo quisieras tener, al te vino Señor hallarás Venga él, venga él, que te espera tu buen salvador Venga él, venga él, que te espera tu buen salvador Si cual hijo que necio dejó, va buscando a sus pies compasión Vierno Padre de Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón Venga él, venga él, que te espera tu buen salvador Venga él, venga él, que te espera tu buen salvador Los ministros cantando a Dios Eso es Aleluya Aleluya